¿Tú compras en formato físico? Quizá tengamos los días contados. Desayunemos con eso. GameStop planea cerrar del 2 al 4% de sus 7500 tiendas en todo el mundo. Esto significa que más de 150 de ellas, o entre 150 y no llegaba a 300, serán cerradas. Y esto es algo que te pone siempre sobre aviso, rollo cuidado, o porque las tiendas físicas, por mejor o peor que nos caigan, como por ejemplo Game y tus manías de vender los juegos abiertos y desprecintados, o dar por culo con la segunda mano, que sé que no es culpa de los empleados, que sé que es culpa de la directiva. Decía que las tiendas son una parte muy importante para aquellos como nosotros que somos coleccionistas, que incluso, aunque vaya a venir un cartón con el código para descargarnos el juego, queremos ir a la tienda a comprarlo y tenerlo en nuestra estantería, verlo y saber que eso es nuestro y que nos guste y que nos representa los videojuegos como colección. Aunque también es cierto que hace ya más de 10 años que vengo diciendo que, en Game Over, alguna vez lo habréis oído, que las tiendas tendrían que empezar a dar un paso importante no tanto al tema de venta de videojuegos como al tema del coleccionismo. De hecho, la propia GameStop ya ha anunciado que abrirá más de 50 tiendas dedicadas al coleccionismo. Supongo que se refiere, porque es un poco etéreo la palabra, ¿no? Pero, supongo, se refiere que estarán más centrados en todo el tema del merchandising y demás. Yo llevo muchísimo tiempo teniendo bastante claro que en un futuro, y que hoy día no es futuro, es presente, por ejemplo, para los jugadores de PC, es presente desde hace muchísimos años, todo se va a convertir al digital. Ya sea, ya no digo ni siquiera al streaming, ya simplemente la copia digital que te compras y te descargas. Para mucha gente es mucho más cómodo, para muchas personas, sobre todo las que se mudan y que no son tan coleccionistas o no son tan fans de ver los videojuegos en la estantería, no como yo, que me gusta verlos desde los 80, que los juegos que tengo desde aquella década, pues me gusta verlos. Pero para muchísima gente no es tan importante eso como el juego en sí, la experiencia. Entonces, yo entiendo que esto habrá algún día que desaparezca, ¿no? Es decir, la mayoría de títulos se verán en formato digital, al igual que pasa con la música o los libros, que ya hay un consumo muy elevado en formato digital, porque para la gente que les gusta consumir estos productos, pero no son tan, tan, tan fans como para coleccionarlos y tenerlos en las estanterías, hombre, pues es una solución muy, muy, muy útil y muy aplicable. Pero lo echo de menos, me da miedo, es decir, me gusta coleccionar los juegos, me gusta verlos en las estanterías, me gusta notar esa relación física que tengo con este medio. Es algo absolutamente irracional y personal, pero sospecho que debe ser igual que para el fan del fútbol, tener la bufanda o la camiseta colgada de su pared. Es una forma de definirse, ¿no? Y con los videojuegos pasa lo mismo. Al final nos vamos a relacionar a través del merchandising, y del merchandising solo de aquellos títulos que más nos llamen. Por eso, incluso os diría y os confesaría que me sorprende que a día de hoy exista tanto juego físico, que tengamos tanto acceso a él. Es muy extraño para mí que en esta generación, que se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado sin problemas. Incluso gente como Nintendo, que parece que no lo intente, tiene un peso muy importante en el mercado digital. Pues yo sospechaba que veríamos muchísimo menos juego en físico, tendría mucho menos valor, incluso que algunos grandes títulos solo saldrían en digital. Bueno, en el fondo también, porque cuando te compras un título y te viene un código, se puede decir que, por mucho que tengas la caja, es un juego solo digital. Pero bueno, sospecho que es también una evolución lenta, que tiene que ir avanzando, que es más lenta de lo que pensamos. Que quizá aquellos jugadores niños que se introducen en los videojuegos gracias a los móviles, cuando se pongan a jugar a títulos más grandes o importantes, tampoco crean en el juego físico. Los que pagan en descargárselo en digital, aunque sea el nuevo Zelda o el nuevo Mario, dirán, bueno, yo es que... ¿Para qué quiero eso en la estantería? En la estantería quiero otras cosas. Y me parece perfectamente normal, asumible, cada uno tenemos un gusto diferente. ¿No creéis? Decídmelo en los comentarios. ¿No creéis que aquellos que nos gustan los juegos físicos somos los más veteranos, los más mayores, los más viejos, por llamarlo de alguna manera? Es una sensación que realmente tengo, que tanto los usuarios que hace mucho tiempo se pasaron en el PC, como aquellos que son más jóvenes, no le dan tanta importancia a tener el juego físico. De hecho, mirad toda esa gente que incluso comprándolo en físico no los colecciona, simplemente a la que se los ha pasado los cambia por el siguiente, los usa como moneda de cambio. Pero para mí no, para mí es una relación personal que tengo con ellos y que es muy duro perder. A mí me gusta mucho tenerlos ahí en formato físico para ver ahí lo que me he comprado, lo que he disfrutado, lo que he vivido, lo que vive la gente con la que convivo. Es una manera de expresarme, creo yo. No sé, ¿cómo es vuestra relación con los juegos físicos? Decídmela. ¿Os habéis pasado ya al digital? ¿Coleccionéis algunos? No, ya hemos hablado antes del coleccionismo, pero ya no es tanto coleccionismo, que lo es en el fondo, si no los vendes. Pero como el hecho de... ¿Estáis a favor, en contra, que desaparezca el formato físico? ¿Qué creéis que tendrían que hacer las tiendas de videojuegos en el futuro? ¿Cómo creéis que será la manera de que subsistan? Porque incluso a día de hoy siempre se discute que muchas de estas grandes superficies collan un poco a las grandes productoras. Bueno, productoras me refiero a Sony, Nintendo, Microsoft, con los temas de los precios de las ventas de los juegos. Cosa que, por ejemplo, con el PC no hay tanto problema, porque no hay a quién acudir, ¿no? No hay a quién extorsionar, entre comillas. No lo sé, es una sensación nostálgica. Creo que estamos viviendo el final de los últimos años de una forma de entender los videojuegos que no se volverá a repetir y que de aquí a, no sé, a dos o tres generaciones de jugadores ni siquiera se lo plantearán. Pensarán que es algo muy antiguo, ¿no? Yo qué sé, como los aficionados al cine en la primera mitad del siglo XX, que muy probablemente solo podían disfrutar del cine yendo a una sala de cine, porque solo habían bobinas con las que ver las películas. Y no se planteaban el tener DVDs. Incluso los DVDs, ¿no? Que hoy día ya no se plantea comprártelo, porque tienes Netflix, tienes HBO, tienes Filming, tienes un montón de... Ya no es ni la piratería, ya habla de ya el sistema de pago y que solo te coleccionas, pues a lo mejor, el póster de la película que más te gusta. Es una relación extraña, pero está ahí, que es interesante que de vez en cuando pensemos en ella y me gustaría que me la comentarais aquí abajo.